Patricio Rodríguez tiene la palabra. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, en mi calidad de asambleísta por los migrantes y como oriundo de Macaray y Lojano a la vez, no puedo ni puedo obtenerme de permitir darme criterio sobre el punto propuesto por el compañero asambleísta José Picoita, cuando siempre que voy a la provincia de Loja los fines de semana, me doy cuenta que muchísimos agricultores están perdiendo los sembríos, especialmente de maíz, por la tremenda sequía que está azotando a toda la provincia de Loja. Más del 70% de la provincia, especialmente zonas donde se reportan las pérdidas de muchas hectáreas de maíz y afectación al ganado bovino y porcino, se reportan más de 15 mil hectáreas dañadas por la sequía que azota a toda la provincia. Y en los sectores de las zonas bajas, cuya producción se basa en el sembrío de maíz, las pérdidas ascienden ya a cuatro millones de dólares. Y a ello se suma una situación similar en el cantón de Zaraguro, en donde los cultivos de cebolla, maíz y otras gramíneas están ya por perderse y posiblemente no tengamos la cosecha de esos cultivos. En Puyango, por ejemplo, ya los concejales y el alcalde declararon la emergencia en el cantón, especialmente por la cantidad de hectáreas, asimismo de sembríos de maíz que han perdido, y el café, la parroquia del Limbo es la más afectada de este cantón. Por lo que debemos prever y realizar los estudios pertinentes con el fin de proceder a crear las infraestructuras necesarias para mitigar estos procesos que en la provincia, como ya he mencionado, ya no son esporádicos, sino ciclos que muchas veces tiene que soportar esta provincia, la frontera sur de la patria. Es que como medidas previas, ha procedido a realizar la construcción de pozos someros, la entrega de raciones alimentarias a los moradores y el financiamiento a través del Banco de Fomento. También se han hecho adquisiciones y se van a hacer adquisiciones de bombas y accesorios como mangueras para la obtención de agua subterránea para los cultivos. Y en lo que tiene que ver con la situación del ganado, se obtendrían de otras provincias más cercanas, como la provincia del Oro, el rechazo del guineo, por ejemplo, de algunas haciendas que ya no es apto para el consumo humano. También tenemos que en el ingenio Astra se podría adquirir melaza, que eso serviría de bastante para el ganado. El derecho al suma causai, al buen vivir y al vivir en plenitud que está impulsado en nuestra Constitución lo merecemos todas y todos los ecuatorianos. Así como la necesidad de apoyarnos como hermanos obliga a solicitar al Pleno que en consideración a los hechos narrados por unanimidad apoyemos a esta frontera sur de la patria sin relevo de la ecuatorianidad para que mediante la resolución de la Asamblea se proceda a declarar el estado de emergencia, aloja y procurar una asistencia inmediata, eficaz y necesaria. Muchísimas gracias.